Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. La risa es terapéutica, es liberadora e indispensable para ser feliz. Decía el viejo Aristóteles que el niño ríe por primera vez a los 40 días de nacido y que a partir de ahí se convertía en un ser humano. En el programa de hoy, del corral de comedias a sanarse a través de la risa. En el programa de hoy tenemos a una invitada espectacular. Ella es directora de Bola Roja, maestra de clown, amiga, actriz, mamacita, lo máximo. Wendy Ramos, bienvenida. Gracias por haber venido. Gracias también por la invitación. Wendy, empecemos este tema tan lindo y tan divertido. ¿Por qué crees que es importante reírse? Reírse es importante porque te coloca en otro sitio. La posibilidad de ver las cosas de una manera donde no te afecte tanto lo que pasa, porque nos pasan muchas cosas malas, pero es tanto que si no lo llevas con sentido del humor es como todo mucho más pesado. Entonces creo que es importante en la vida de todo el mundo y a veces se va perdiendo. Ahora que estábamos conversando lo del niño, los bebitos se ríen mucho, los niños se ríen mucho durante el día y conforme vamos creciendo va disminuyendo la cantidad de veces que nos reímos al día. Entonces creo que la búsqueda es esa, de volver a ese lugar donde tomas las cosas de otra manera y donde te permitas reírte de todo. Creo que además tendemos a eso. Hasta con la mayoría de gracias a los cinco días ya están empezando los chistes sobre todo lo que pasa. Somos muy afortunados porque la risa es una terapia que la naturaleza nos dio. O sea, qué sería del ser humano, qué sería de nosotros sin la perspectiva de la risa, ¿no? O sea, la risa es una forma de ver el mundo. También la risa puede servir para la crítica social, para la crítica política. Es una dimensión distinta y, como decíamos en la introducción, pues los Aristóteles, bueno, hablaba, ¿no? La risa es el patrimonio del ser humano. Y recuerdo una frase de Plinio, de Plinio el Viejo, otro escritor clásico que decía que la única persona que había nacido con la sonrisa en el rostro era Zoroastro, el fundador de la religión más deísta y eso le aseguró la sabiduría eterna, ¿no? Qué interesante eso. Sí. Pero, Wendy, ¿es verdad que los peruanos somos especiales para la risa, para lo divertido? Dicen que los peruanos pues tenemos un ánimo muy especial respecto a nuestros pares latinoamericanos. ¿Eso es cierto o tú puedes encontrar...? O más los latinos, ¿no? De repente, ¿no? Sí. Yo creo que sí, pero estamos por ahí, ¿no? Lo que pasa es que el sentido de humor acá es bien burlón, que es bueno y es malo también porque desde el otro lado hay como mucho miedo a la crítica, mucho miedo a hacer el punto de la burla de los demás, ¿no? Por ese mismo tipo de humor que se maneja. Funciona muy bien. De hecho, cuando estábamos en Pataclón veíamos que eso era una cosa que le gustaba mucho a la gente, ¿no? Normalmente que poníamos chapas a los otros. Las chapas, ¿no? La chapa es algo tan peruano. Sí, entonces eso provocaba mucha risa, pero ponte desde el otro lado, yo enseño clown y he dado talleres en casi toda Sudamérica, creo, me falta Brasil nada más. Y solamente en Perú pasa que la gente tiene mucho miedo de que se burlen de ellos, ¿no? Del ridículo. Pero el Perú no es el primer burlón. Claro, pero le gusta burlarse de allá, pero no así. No que se burlen de uno. Claro, entonces por evitar que se burlen de mí, dejo de hacer cosas, no hago las cosas tan bien como quisiera. Es bien loco, ¿no? A veces les pido, no sé, pues hacer movimientos, qué sé yo. Y uno hace así y toma, ya, ya, qué chancón, ya, el sabón. Y eso hace que todos bajen, ¿no? Entonces nadie quiere hacerlo bien porque si no se van a burlar de ellos. Ahora, pero lo más honesto creo es empezar a burlarse de sí mismo, ¿no? No sé si burlarse. O sea, esa es la autocrítica a través de la risa, digo. Es mostrarse, ¿no? Porque ya somos bien ridículos todos, ¿no? No es necesario subrayar soy tonto, ¿no? Somos tontos, tenemos cosas muy locas, ¿no? Con los objetos, con las personas, relaciones, nos pasan cosas que son muy graciosas, ¿no? Pero no queremos que nadie se dé cuenta. Claro, porque para nosotros son trágicas, ¿no? El clown, de hecho, trabaja sobre la tragedia. O sea, reírse, ahora estamos nosotras en Tok Tok, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una tragedia. Y a la gente le da mucha risa. Porque se ríen, es que depende de qué cosa es lo que pongas sobre el escenario de lo que la gente se ría. O sea, si te burlas de alguien, la risa va a salir de otra parte de tu cuerpo, va a salir probablemente de tu cabeza, de entender la relación, de la chapa que estás poniendo. En el caso de Tok Tok, que estás tratando un tema de pacientes, de personas que viven una tragedia y que los estás viendo ahí cómo sufren, pero al mismo tiempo es muy gracioso lo que les está pasando, ¿no? Entonces sale de otro sitio, ¿no? De verte ahí, de ese podría ser yo, de conozco a alguien así. Claro, es distinta, digamos, la palabra burla de pronto es un poco fuerte, ¿no? Porque lo que sucede, por ejemplo, en la hora que estamos, donde efectivamente se trata de pacientes que tienen trastornos obsesivos compulsivos, que son, que están viviendo una tragedia, y la gente se ríe, pero no es que se burla, es que comienza a entender a través de la risa, ¿no? Y se conmueven, y se identifican, ¿no? Además, lo delicioso, por así decirlo, de la risa, es que incluso tú puedes tratar temas muy dramáticos, muy traumáticos, a través de la risa. Bueno, los televidentes seguramente deben recordar la famosa película de Roberto Benigni, o sea, La vida es bella. Es decir, en una situación límite, cómo esa situación límite podía ser tratada a través de la comicidad o a través de la risa, y lo hizo de manera impecable, sin distorsionar el drama del holocausto. Claro, claro, y tiene las dos cosas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, depende, hay muchos tipos de humor, entonces depende de dónde te pares para hacerlo y de dónde lo va a entender la gente, ¿no? Entonces, hay, claro, hay la burla, que es más lo que hemos estado acostumbrados, pero históricamente, en la televisión acá, ¿no? Del chato, el con defecto, el enano, el virolo, el maricón, la puta, o sea, de reírse de eso, ¿no? Entonces, veníamos acostumbrados, de hecho, cuando empezamos a hacer Pataclaron, la gente nos decía, no va a funcionar, porque el humor del Perón es otro, necesita el golpe. Lo que pasa es que hay distintos tipos de humor. Claro, pero en esa época solo había eso, ¿no? Ahora, regresando a la historia, el carnaval, ¿no? Hay un autor, un lingüista ruso, que, Mikhail Bashtin, que hizo un estudio sobre Ravelé, ¿no? Y cómo la novela, la cultura erudita en el siglo XVI tomaba elementos de la cultura popular, y es el carnaval, ¿no? O sea, el carnaval medieval era el espacio, justamente, de la risa y de lo cómico, porque al poner el mundo al revés, digamos, que eso significa el carnaval, porque uno tiene que salir de la tragedia, de la cotidianidad, de la monotonía de la cotidianidad. En el carnaval, pues, todo fluía, supuestamente, en forma natural, y los reyes del carnaval, justamente, pues, eran los feos, los deformes. ¿Te acuerdas del jorob en Notre Dame, por ejemplo, cuando empieza la película, no? O sea, ¿a quién ponen como rey del carnaval en el París del siglo XVI? Al feo del pueblo, digamos, ¿no? Es una, repito, ¿no? Es la idea de poner el mundo al revés, una segunda vida, una segunda existencia. Ese es como el, todo el rollo de los bufones, ¿no? O sea, los marginados, los que están afuera, y los que pueden hablar de la sociedad porque están afuera, justamente, ¿no? Entonces, y es bien fuerte. Yo tenía una experiencia haciendo bufón en Ibiza. Hicimos un espectáculo en la playa, con antorchas, qué sé yo, y todos, pues, deformes. Yo tenía un corazón de chancho, de verdad, en mi bolsillo, y en un momento lo sacaba. Y vestía novia con sangre, y el otro corobado. Claro, es que todo lo que está vedado, todo lo que está prohibido, todo lo que se oculta en el mundo oficial, ¿no? Brota, supuestamente, en el carnaval. Claro, y aparecen estos personajes que tienen toda la autoridad para hablar desde afuera y decir, ustedes son así, y así, y así, porque ellos no son. O sea, ninguno de nosotros puede entrar y decir, ay, ustedes, peruanos, no sé qué, porque yo también soy peruana. Y probablemente haya hecho muchas de las cosas que estoy señalando. Estos personajes, al estar afuera, pueden decir lo que quieran de la sociedad sin ser, sin que nadie les pueda devolver el dedo, ¿no? Además, el carnaval tiene el contexto de la máscara. La máscara es fundamental. Y todo lo que te permite la máscara. No puede haber carnaval sin máscara, porque justamente la máscara te da, vamos a decirlo, pues, la impunidad. Claro, claro. O sea, tú puedes insultar. El anonimato. Puedes burlarte. Este, por ejemplo, su mujer lo engaña todo el año, todo el año, ¿no? Entonces, ese es el tema de la máscara, ¿no? Ahora, Wendy, se ha perdido un poco la esencia del carnaval, ¿no? Porque el carnaval supuestamente, en el carnaval, el carnaval no es como el teatro, ¿no? O sea, el teatro genera la división entre actores y espectadores. El carnaval hay que vivirlo. O sea, todos tienen que estar partícipes del carnaval. Y, por ejemplo, los carnavales actuales, por ejemplo, te vas a Río, ya hay espectadores. O sea, ya hay un escenario. O sea, el escenario rompe el carnaval, ¿no? Aquí en el Perú creo que tenemos algunos que todavía son un poco, ¿no? Guardan un poco la esencia del carnaval, sobre todo en la sierra, en algunos pueblitos donde, bueno, pues, durante una semana, ¿no? Están en fiesta constante, ¿no? Y es la uniformidad del carnaval, porque todas las jerarquías del mundo oficial se rompen en el carnaval, ¿no? Sí. Y, Wendy, ¿podemos hablar de tipos de comedia? De tipos de comedia. Yo no soy una experta en eso. O sea, yo me entré en el clown, estoy haciendo clown hace 22 años, es lo que más conozco. Me imagino que sí. Tú debes saber. Cuéntanos. Cuéntanos, por favor. Bueno, en realidad, sobre la risa y sobre lo cómico en general, no sabemos mucho en el Perú antiguo. Los crónicas, los cronistas no hablan mucho de ese aspecto. O sea, se habla de las fiestas andinas, de las borracheras andinas, pero no, digamos, de la risa y de lo cómico. ¿Y el corral de comedias del que hablamos en el título del programa? Uno de los primeros que estudió el teatro en la colonia fue Guillermo Lóman y él hablaba que ya allí por donde está ahora la plazuela de San Agustín había un corral de comedias, ¿no? Muy visitado, ¿no? Porque lo que pasa es que el mundo virreinal aparentemente era muy serio y muy rígido. Por lo tanto, el teatro era el teatro sagrado, el auto sacramental en los atrios de las iglesias o incluso al interior de las iglesias. Pero siempre hubo público para este tipo de teatro, ¿no? Luego tenemos el teatro principal, donde ahora está el teatro segura, antes era el teatro principal, y ahí también comenzó a funcionar un corral de comedias. Y bueno, pues, la Perricholi. Claro, que era una comediante. Porque tú la debes recordarla muy bien, ¿no? Ella también hacía obras... Dice que era una extraordinaria comediante. Y no solamente hacía funciones públicas, sino privadas, ¿no? Ahí en la Quinta del Prado. O sea, siempre hubo público. Ahora, entramos a la República y ya tenemos a Manuel Asencio Segura, a Felipe Pardo y Aliaga, que hacen también algunas comedias. Y la gente iba, se divertía. Los teatros, ustedes que son actrices... Yo y Soña Catita, de ese momento. Sí, claro. Además, los teatros eran muy distintos a los de ahora porque la gente podía tomar y comer. Lo cual generaba un ambiente más festivo. Durante la obra, o sea, la gente pedía, por ejemplo, un plato de picantes y la gente comía y tomaba mientras veía la obra, ¿no? Claro. Ahora eso sería, pues, imposible. Sería un drama, una tragedia para ustedes, ¿no? Con todo el olor a comida, pero así era el teatros. Pero hay lugares ahora, ¿no? Donde hay mesas y la gente toma y sigues con las mozas pasando. Claro. ¡Ay, a la licuadora! Claro. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte, pero ya regresamos. A reírnos más.